Directora, guionista y productora audiovisual. Hoy hablamos a fondo con Ana Ramón Rubio. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí contigo y con este equipo. Es un placer tenerte. Gracias. Bueno, has trabajado tanto en televisión como para Internet. ¿Y qué de los dos te sientes más cómoda? Hombre, Internet tiene una ventaja muy importante que es la libertad que tiene el creador. Tanto de formato como de tiempo, el género, todo es libre. Tú vas a una audiencia que no tiene por qué ser tan generalista, entonces tienes una mayor libertad. Esa es la mayor ventaja que yo encuentro en Internet, hacer un poco más lo que quieres. Sin embargo, evidentemente la televisión tiene otras ventajas como son que la rentabilidad del proyecto es mucho mayor, los inversores apuestan más por los productos de tele, los anunciantes, entonces se mueve una mayor cantidad de dinero y entonces los proyectos es más fácil que salgan cuando son para tele que cuando son para Internet. Entonces, trabajar por cuenta propia es mucho más difícil, ¿no? Sacar adelante los proyectos. Es mucho más difícil, claro. Es más gratificante también cuando sale bien porque por lo menos has hecho algo que es tuyo, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor hay mucha gente a la que no le gusta, pero yo he hecho un poco lo que he querido o no, y sin embargo en tele pues es como he hecho lo que me han obligado un poco más, ¿no? Hasta que quizás no tengas muchísima trayectoria en televisión y aún así también cuesta, ¿no? Que te dejen hacer algo que de verdad sea tuyo, que de verdad sientas, ¿no? Aunque no te dirijas pues eso a un público muy generalista. Sí, es mucho más gratificante, ¿no? El poder crear desde cero tus propios proyectos que alguien te ordene a hacer algo. Se sufre más. Se sufre, bueno. Pero también supongo que si el resultado final es bueno, ¿no? Como te ha pasado en alguno de los proyectos, supongo que es... Es una recompensa, claro, sí. Es como, por ejemplo, eres la directora de la webserie, de la exitosa webserie de seguridad propia. Y echando la vista atrás, en el tiempo, cuando empezaste a escribir los guiones y a reproducirla, ¿imaginaste tal éxito? A ver, es que cuando empezamos a... Bueno, cuando empecé yo a escribir la serie, no estaba pensada para internet. Era una serie que estaba pensada para presentar a cadenas de televisión y demás. Entonces, la duración eran 40 minutos y había tres tramas por episodio. Era un poco... Era diferente, ¿no? Entonces, pues ante la negativa de productoras y demás que no nos recibían, pues ya dijimos, oye, ¿por qué no modificamos el proyecto y hacemos una webserie? Así controlamos un poco nosotros lo que es la distribución, ¿no? Que es ahí donde está la dificultad cuando creas un proyecto. Entonces, claro, no tiene nada que ver, ¿no? Del proyecto inicial a lo que luego fue, porque decimos, vale, pues nos podemos permitir más licencias, ¿no? Al estar en internet, pues, oye, vamos a poner esta locura por aquí, esta locura por allá, y por lo menos nos vamos a divertir. Y ya luego que sea un poco lo que Dios quiera, ¿no? Entonces, yo creo que igual lo que ha hecho que la serie ha gustado, etc., igual es eso, ¿no? Es decir, tú cuando lo ves, lo ves y piensas, esta gente se la ha pasado pipa haciendo esto, ¿no? Entonces, yo creo que sea igual ahí está un poco la... El éxito también, ¿no? A ver, el éxito. Éxito tampoco es, o sea, si tú miras desde una perspectiva de rentabilidad, perspectiva económica, claro, depende de lo que cada uno considere éxito, ¿no? A nivel, pues, esos festivales y a nivel audiencia y tal, pues... Ha ido bien. Ha ido bien, sí, pero luego a nivel rentabilidad, pues, cuesta mucho más. Bueno, y la primera temporada de Sin Vida Propia sí que la financiasteis vosotros mismos, pero la segunda sí que fueron aportaciones a través del crowdfunding. ¿Cómo gestionasteis esto, no? Y sobre todo supongo que sería por el éxito de la primera temporada, ¿no? El que la gente os conociera, ¿no? El daros a conocer, sobre todo, gracias a las redes sociales. ¿Cómo lo gestionasteis? A ver, yo creo que es muy importante cuando alguien hace un crowdfunding y no es un nombre muy conocido en el sector audiovisual, es importante tener algo de base que enseñar. Entonces, claro, nosotros tenemos una temporada entera. Entonces, quieras que no, eso influye mucho para que luego la gente te dé el dinero y diga, yo sé en qué estoy invirtiendo. Claro, aunque sea una cantidad pequeña, es su dinero. Y tampoco te lo quieren dar sin saber qué vas a hacer, ¿no? Entonces, el tener una temporada, yo lo veo clave. Haber generado ya una comunidad. Nosotros, pues, eso, habíamos viajado ya a varios festivales. No sé, realmente es muy importante que la gente sepa cómo va a ser el proyecto, pues, el tipo de humor, el género, no sé, quiénes son los personajes, conocer a los actores. Entonces, la gente se implicó, a mí me sorprendió que la gente se implicase mucho en el crowdfunding. Superasteis la cantidad fijada. Sí. Más de 1.000 euros o... Sí, sacamos 1.500 más de lo que estaba previsto, que es un fastidio, claro, 1.500 más de... Que está muy bien, ¿no? Porque si con el presupuesto cerrado, conseguir 1.500 euros más ayuda muchísimo, ¿no?, en que el proyecto sea un poquito mejor. Claro, ya no es que sea un poquito mejor, la esencia es un poco la misma, pero tienes más días de rodaje. Entonces, claro, más días de rodaje te permite, pues, poder trabajar mejor con los actores, poder repetir más tomas, que el equipo técnico, pues, tenga todo más controlado. Claro, el tiempo aquí es básico y cuesta dinero, ¿no? Entonces, es difícil, es difícil sacar... Es que son muchos episodios para un poco presupuesto. Si nos escuchan aquí hablar de este presupuesto, alguien que produce series de televisión dice, pero vamos a ver si eso es lo que me gasto yo en una comida, ¿no? Pero, bueno, al final sale adelante y con buen resultado, buena calidad. Quiere decir que tampoco hace falta un presupuesto... Hombre, a nosotros nos habría gustado tener bastante más, ¿no? De cinco cifras para... Sobre todo para que el equipo también trabaje en unas condiciones que... Adecuadas y acordes también para que él esté... Claro, el crowdfunding está muy bien porque te permite sacar proyectos adelante en los que a lo mejor una productora o un inversor no confía, pero claro, también, pues, tiene sus inconvenientes como ese, por ejemplo, claro. Claro. Bueno, mejor guión en el Austin Web Fest de Texas. Gran premio del Jura y Mejor Comedia Extranjera en Los Ángeles Web Fest. Mejor serie extranjera en Vancouver Web Fest. Y podría seguir así diciendo premios. Sois una de las webseries españolas con más premios a nivel internacional. ¿A qué crees que se debe vuestro éxito? Pues mira, no sé si somos... Sé que hay muchas webseries españolas que triunfan muchísimo afuera. Está Libres, está El grande de los feos, que siempre que vamos a un festival, siempre están ellos. O sea, sé que... No sé exactamente cuántos premios tienen o cuántos festivales, pero sé que tienen un montón de distribución internacional. Está Gifted Corporation, también una webserie vasca, que coincidimos con ellos en varios festivales también. Sé que tienen un montón de premios, no sabría decirte más, menos, que tienen muchos. Yo creo que en nuestro caso... A mí me sorprendió precisamente eso, ¿no? El estar, por ejemplo, en Canadá y... No sé, hacer una broma que es bastante nacional, digamos, bastante castiza, ¿no? Porque están aquí unos jóvenes que están en la crisis española y demás. Y ver que los canadienses ahí estaban riendos un montón. Y dices, ¿pero cómo es posible que entendáis, que tengáis el mismo tipo de humor, no? Dices, no lo sé, yo a mí también me sorprende mucho. Porque en España es más comprensible, porque todos estamos, los jóvenes estamos en un poco en una situación parecida. Pero claro, fuera no están en esta situación, ¿no? Pero sí empatizan, no sé, yo creo que... Entienden bastante nuestro humor. ¿Y te plantearías un formato más interactivo en el que los propios usuarios, los propios espectadores también intervengan y opinen sobre las tramas para cambiarlas de alguna forma? Sí, me parece un formato muy interesante. De hecho, hay alguna que trae webserie, ahora mismo no me acuerdo cuál es el título, pero que el espectador va eligiendo, te dice, al estar en YouTube, ¿no? Es como el típico link que puedes elegir, entre ir al vídeo 1 o ir al vídeo 2, ¿no? Entonces, está muy bien por eso. No me acuerdo ahora cómo se llama la serie, pero está muy interesante. Yo siempre la pongo de ejemplo en clases y todo eso, porque es súper original. Más trabajo, ¿no? Sí, supongo. No, pero bueno, al final luego siempre te llevan un poco al... Al final, como la trama, da igual que elijas 20 veces, no, abrirá la puerta, no, al final abre la puerta. O sea, siempre te llevan un poco al fin de la historia, ¿no? Pero es interesante y la gente participa mucho más, claro. ¿Y crees que la sociedad actual en la que estamos viviendo necesitan más comedias para poder digerir el posible drama que viven día a día? Necesitan más historias en general, ¿no? Más comedia también, porque la comedia es un género que siempre ha estado como muy infravalorado y que tiene muchísimo que aportar, ¿no? Realmente necesita toda clase de historias, pero por supuesto con más comedia, claro. Es más difícil, ¿no? Poder sacar la carcajada o... Es más difícil crear misterio. ¿Qué opinas? Pues depende, supongo que para cada creador, ¿no? Eso cambia. A mí la comedia me resulta mucho más digerible, mucho más fácil. A mí escribir un drama muy pesado, por ejemplo, me costaría mucho más, o incluso terror, probablemente, porque yo veo una película de terror y es que me río. O sea, a mí yo siempre... Depende qué película... No, pero en general es como... Sí, es lo de siempre, subiendo por las escaleras, la ruina que la matan primero, claro. No sé, entonces ya te tomas un poco como la perspectiva, ¿no? De la comedia y tal. Cada uno, supongo, es eso, ¿no? A lo mejor habrás dicho, que sé, un yaume balaguero, por ejemplo, y te dirá, pues no, yo ni el terror lo hago. Claro. Claro. Bueno, también das cursos y talleres a jóvenes realizadores. ¿Qué les dirías a aquellos profesionales que están empezando? Y sobre todo ante la situación en la que estamos viviendo, de crisis que aún persiste, ¿qué les dirías, no? Aquellos que quieren luchar por, sobre todo, salir adelante en este mundo audiovisual y que lo único que encuentran son inconvenientes. A ver, yo el consejo que siempre les doy es que escriban pensando que puedan hacer realmente esa idea, ¿no? Que escriban pensando un poco en producción. Después, tengo una casa en el pueblo abandonada que sería perfecta para grabar una serie de terror. Pues que intenten pensar un poco en... Que se ajusten, ¿no? Claro. A la hora de escribir. Que no se vayan mucho por las ramas y que intenten hacer... Para luego poderlo sacar adelante, porque no hay nada más triste para un creador que tener ahí 20 millones de guiones en un cajón. Entonces, el pensar, bueno, si no encuentro un productor o inversores o tal, voy a poder sacar este proyecto por mi cuenta. Yo creo que eso es siempre lo que yo les aconsejo. Y que hagan algo que les guste, claro. Porque ya que te vas a enfrentar a un formato como Internet, que por lo menos seas libre y hagas algo que quieras, ¿no? Que no estés pensando en si va a gustar o no va a gustar, porque además luego no hay ninguna regla. A lo mejor gusta y a lo mejor no. Entonces, por lo menos haz lo que tú quieras y así por lo menos es tuyo. Y en cuanto a Internet, en tu trabajo, bueno, en concreto retomamos un poquito la webserie, sobre las críticas, sobre la webserie, tanto positivas como negativas, qué opiniones recibías y te apoyaba mucho, ¿no? A través de las redes y eso realmente a un realizador audiovisual, lo hablo también desde el propio punto de vista, es muy gratificante, ¿no? La gente que no te conoce de nada, ve a tu trabajo y que le guste, ¿no? Le guste, que no seas solo tu familia, tu madre y que te... Claro, tú lo haces para ellos un poco, ¿no? Entonces siempre que te llegan mensajes, soy de Chile y me encanta la serie, o no sé, soy de Valencia y me encantaría participar, o no sé, siempre pues es muy gratificante, porque tú al final lo pasas, es duro hacer proyectos cuando no tienes mucho presupuesto, ¿no? Entonces siempre el montaje luego lo sufres, o el rodaje, pero luego te olvidas, ¿no? Te llega un poco la parte positiva, ¿no? De todo y dices, pues mira, no ha estado tan mal al final, ¿no? Y de repente alguien siempre suelta la broma, ¿eh, cuándo la tercera temporada? Y dices, no, 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 de momento no, pero que, claro, o sea, es una gran recompensa, ¿no? Que la gente te sirva cosas. Luego también hay gente, evidentemente, que hasta se enfada, que dice, esta es una mierda, y dices, chico, ni que la hubieras pagado, así, no has hecho nada, ¿no? Que no la mire, ¿no? Claro, no la veas, ¿no? Trolls, digamos, siempre hay, ¿no? Gente que no le guste y, oye, empece muy bien. Y luego también críticas, pues, que son más constructivas, ¿no? Y que dices, pues oye, aprendo algo, ¿no? De lo que me estás diciendo. Yo me las tomo a bien, a mí no me molesta. Evidentemente yo sé que es un producto que no le va a gustar a todo el mundo. Y no pretendo tampoco le guste a todo el mundo. A quien le guste, pues, encantado de tenerlo como espectador y a quien no le guste, pues, que vea otras webseries que hay un montón de oferta. Incluso está superando, ¿no? Las webseries, a veces, ¿no? Bueno, en cuanto a cantidad, en cuanto a nivel televisivo, también están muy a la par actualmente. Y no solo a webseries españolas, sino a nivel internacional, ¿no? Sí, hay muchísimas. Y España, yo creo que somos uno de los mayores productores de webseries. Bueno, ya, para acabar, actualmente estás en la fase de preproducción de un largometraje junto a la actriz Amparo Valle. ¿Y qué puedes adelantarnos de este proyecto? ¿Y cuándo estará listo? A ver, estoy con dos proyectos ahora mismo. Uno es un cortometraje, que está protagonizado por Amparo Valle y que grabamos ahora en septiembre. Es corto, no es largo. Y luego estamos en fase de buscar financiación y desarrollando el proyecto de un largo, que estoy con la productora Nadie es Perfecto, que es valenciana, pero están aquí en Madrid, con Kiko Martínez. Y estamos, pues, terminando de cerrar un poco lo que es el proyecto para empezar a buscar financiación y a ver si sale. ¿Y cuándo estará listo el...? Uy, es que esto ya... Esto va para rato, ¿no? Sí, es largo. Una cosa es un corto que te lo preproduces tú, que te lo distribuyes tú y que tú controlas más los tiempos, pero ya cuando entra financiación externa, entra... ¿Y el cortometraje estáis en fase de preproducción también? Sí, rodaremos en septiembre. Ya, pues, estamos... La mayoría de las localizaciones están cerradas ya, actores, pues, más o menos también, y entonces ya organizando un poco el rodaje, cerrando el casting definitivo y en septiembre se graba, o sea, que ya pones en las pilas. Pues sí, estaremos atentos al corto y al largo, a ver que se cuece por ahí. Y ha sido un placer tenerte en nuestro programa. Igualmente. Y esperemos que tengas muchísima suerte en tus proyectos y los venideros, ¿no? Y que vengan muchísimos más, que estoy seguro de ello. Bueno, que vengan. Que vengan. Bueno, un placer. Muchas gracias. 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 Gracias.